Y ahora vamos al homenaje de nuestro caricaturista Pedro Javier Molina a la rebelión de abril. Hola gente, saludándolos hoy al Guaripado, pero bueno, como seguimos en abril hasta el nuevo aviso, hoy repasaremos algunas caricaturas más que podrán encontrar en este libro que pueden descargar gratuitamente desde la web de new.com.ni. Vamos a ellas. Mientras sus esbirros mataban, saqueaban, quemaban, todo ello muy bien documentado por el mismo pueblo, la dictadura insistía en predicar todo lo contrario. El cinismo es su lengua oficial. Ahora están tratando de reescribir esa historia con una desfachatez tal que a algunos puede hacerlos cuestionar si lo que vieron con sus propios ojos fue en verdad así. Y ese es el truco, porque como gente normal, nos cuesta pensar que exista alguien que pueda mentir tan descaradamente, pero sí existen y están en la Secretaría del Carmen. Por eso hay que ejercitar la memoria, para no permitirles que nos violen eso también. Mientras el supuesto diálogo seguía, con sus tiempos e interrupciones, la dictadura, clara de que esa era su intención, aprovechó ese tiempo para seguir masacrando nicaragüenses. Al señor Almagro le costó, y todavía le cuesta, aceptar que su gaso Ortega es solo otro dictador como a los que se oponía en su juventud. Y no fue uno de los insultos que profirió al pueblo cuando éste comenzó a reclamarle más atención de la OEA. Aún hoy, junto a su mudo rosadilla y el nuncio alérgico a las preguntas, buscan cómo salvar de sí mismos a la dictadura más sangrienta de Latinoamérica en este nuevo siglo. ¿Será así como quieren pasar a la historia? Mucha gente decente que quedaba en las instituciones del Estado se sumaron a la protesta. La respuesta de la dictadura fueron los despidos masivos y la persecución. ¿El saldo? Mucho talento valioso desempleado o huyendo, mientras entre paramilitares y mediocres acaban con la población. Mientras en la masacre apodada Operación Limpieza, los asesinatos por las fuerzas de Ortega y Murillo no cesaban, el cinismo de la poliguardia tampoco. Ahí siguen sacando comunicados más llenos de mentiras que de letras, cada vez que reprimen al pueblo. La paciencia, la fe, la confianza o como quieran llamarle que la gente estaba poniendo en las negociaciones de la alianza con la dictadura en el Incae, cada vez se agotan más y más. Pues recuerden, estas caricaturas y muchas más en este libro que pueden descargar gratis en la web de new.com.ni. Solo tienen que llenar unos datos y ¡pum! Ahí les saldrá el enlace de descarga. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao. Y recuerden que para obtener este ebook de Pedro Javier Molina de forma gratuita, únicamente es necesario llenar un breve cuestionario en la dirección de new.com.ni.